Discoteca, Bananas Club y Songo Latino presentan todos los viernes a la potencia musical de Barcelona, la orquesta Fama 7. Disfruta hasta las 6 de la mañana con 12 músicos en el escenario, la orquesta completa Fama 7. Haz tu reserva, lleva tu botella, el descorche solo cuesta 10 euros, entrada totalmente gratis y los domingos vuelve tu grupo Fama 7 con Leila Vera. Desde las 4 de la tarde, cerveza gratis de 4 a 5 de la tarde y los martes de bachata con clases gratis. Discoteca, Bananas Club, Avenida Paralelo 37, Metro Línea 2 Paralelo, info y reservas al 627-04-1776 o al 699-794844. Animador exclusivo, Luis de Los Ángeles, patrocinador oficial, restaurante La Leña.